Hoy te damos gloria a ti, Señor, poderoso Rey, recibe honor. Santo eres, Señor, hoy te adoramos. Ante tu grandeza, hoy nos postramos y reconocemos tu majestad. Y reconocemos tu majestad. Santo, santo, santo eres, Señor, en ti está el principio y el fin. La creación entera canté hoy. Santo, santo, santo eres, Señor. Hoy te amamos, Rey, recibe adoración. Santo eres, Señor. Hoy te adoramos ante tu grandeza. Hoy nos postramos y reconocemos tu majestad. Y reconocemos tu majestad. Santo, santo, santo eres, Señor, en ti está el principio y el fin. La creación entera canté hoy. Santo, santo, santo eres, Señor. Magnífico, santo, santo, santo eres, Señor, en ti está el principio y el fin. La creación entera canté hoy. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo, 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 santo eres, Señor, en ti está el principio y el fin. Gloria y bendito, tú eres santo, 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 santo eres, Señor, en ti está el principio y el fin. Santo, 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 santo eres, Señor, en ti está el principio y el fin. Solo tú eres poderoso, eres digno de honor. Santo, 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 santo eres, Señor, en ti está el principio y el fin. Te adoramos, Señor, santo, santo, santo eres, o te adoramos, Señor, santo, santo, santo eres. Ni en el cielo ni en la tierra existe nadie como tú, sólo tú eres Dios. La creación entera proclama tu grandeza Te decimos eres indispensable para nuestras vidas Tú eres poderoso, es que los cielos cuentan tu gloria Y el firmamento anuncia la obra de tus manos Solo tú eres santo, amado Tú eres santo, amado Tú eres santo, amado Que todos te adoren, que las naciones te exalten Oh, santo, 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 santo Santo, cordero de Dios Dile tú eres santo, santo, santo Eres santo, santo, santo eres, Señor En ti está el principio y el fin La creación entera cante hoy Santo, 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 santo eres, Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Te adoramos, santo, por los siglos de los siglos